Miren joven, la otra vez casi se va a un trailer, casi se va a un trailer y había unos muchachos que estaba cuidando la bomba ahí y le dijo, oiga váyase más allá y esa tierra de ahí se ha bajado bastante, está como así, miren, el trailer se iba ahí y esto es un criadero de zancudo. Esto ya lo único que falta es taparlo nada más, porque ya está, ya está el desagüe, ya está instalado, ya lo hicieron ya, se ha quedado así por gusto porque es un criadero de zancudo, de mosca y ya queda ahí. Y esta agua, esta agua, esta agua, miren, de allá que están trabajando, miren, han echado agua de desagüe, esta es agua de desagüe, miren, allá lo han hecho rebalsar, yo no he visto eso, se ha rebalsado el agua y esta es agua de desagüe, miren, y es un criadero tremendo de zancudo, de moscas, esto apesta. Esto es un problema de seda chimbote, ¿verdad? De seda, de seda, así dicen, porque esto ya tiene, miren, este pedacito lo comenzaron a hacer en el mes de junio, antes del Día de la Madre lo paralizaron porque querían, dicen que no les pagaban a los trabajadores, se fueron y abandonaron todo, eso ha sido en el mes de junio, antes del Día de la Madre, miren, estamos en julio, cuánto tiempo está esto ya, esto está del año pasado, esto está del año pasado, ustedes se han acercado a pedir esto. Ya han venido, pues, ya quiere un muladar, todito el desagüe ese rebalsado, ya lo han hecho, el injerto, el acoplamiento de los tubos lo han hecho, ya han dicho ya que mañana, pasado mañana lo iban a tapar, pues ya pasó dos meses, creo, ¿no? Estas criaturas están enfermas acá en el barrio, hagan todas las casas una encuesta y van a ver, porque yo vendo medicina en mi tienda y todos están yendo por amoxidina, están yendo por una fiebre más de 38, el virus ya está cerca ya y nada hacen acá la población, no puede ser posible, acá teititas y ven ustedes, todas las criaturas están mal, yo no hablo de locas, todas vayan a ver, todas las casas, todas las criaturas están mal y no podemos vivir así ya. ¿Hay ninguna autoridad que se preocupe por esto? Ninguna autoridad se preocupa, señora, ¿hasta cuándo vamos a estar así viviendo? Ya es de este de más ya, y si ustedes ven, todas las encuestas hagan y todos van, señor, todas las criaturas y las casas están mal, están con fiebre. ¿Cuántos pobladores se están perjudicando por ese problema? Más del 80% están las criaturas mal. ¿Cuántos pobladores son? Ah, bueno, acá en el barrio somos como 140, 180, pero Ramón Castilla y también está este, Manuel Arevalo, todo están mal esas criaturas. Acá mire, ve, no puede ser. No hay derecho. Claro, y así nosotros la vi, 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 vi. Ellos lo han sacado la tapa y lo han dejado igual. Muerte de un niño, eso es peligroso, hasta un vallorosito. Que el otro día una señora se pasó, se trompezó acá y perlmete quedó ahí, su tajo quedó por un lado. No, 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 no. ¡Gracias!